Música Coincidiendo con el minuto de silencio que habrán guardado también instituciones y representaciones del conjunto de la sociedad y sobre todo correspondiendo con el sentimiento por el dolor que siempre produce una catástrofe de la dimensión de un accidente aéreo pues hemos compartido y se lo agradezco un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de ayer en Francia un avión procedente de Barcelona con al parecer 150 víctimas de las que más de 45 podían ser y pueden ser compatriotas nuestros entre las cuales hay una víctima además una joven soriana de 38 años María de Pablo Nuño con cuyo padre Santiago tuve ayer por la mañana todavía con la incertidumbre de unos datos iniciales pues la oportunidad de hablar y a cuya familia pues mandamos desde aquí todo nuestro afecto y todo nuestro cariño en unas horas que tienen que ser tremendas si tenemos en cuenta las circunstancias y también la lentitud de esos minutos hasta confirmar las peores noticias y todos los indicios apuntan a una recuperación muy lenta de los restos de su hija nuestro aliento y nuestro afecto, nuestro cariño que es en definitiva el de toda la sociedad hoy nos vuelve a traer aquí a Villamuriel de Cerrato y he saludado y felicitado por cierto al alcalde pues una muy buena noticia como es la presentación, vamos a hablar más de presentación que de inauguración oficial de este parque de proveedores, de este centro de proveedores de Renault Palencia, de Renault Villamuriel que es un proyecto, uno de los eslabones del nuevo proyecto industrial de Renault en Castilla y León y especialmente en su planta de Villamuriel de Palencia, compartido en este caso con la Junta de Castilla y León cuando hace algunos años diseñamos este segundo plan en relación con el cual ustedes recuerdan perfectamente que hace tan solo unas semanas teníamos la oportunidad de visitar la planta con el presidente del gobierno español y con el presidente mundial de Renault, Nissan, para conocer el nuevo modelo que es fruto también de ese mismo plan Renault nos trasladó la conveniencia, la oportunidad de acometer una infraestructura de esta naturaleza que es muy natural y muy propia pues de las principales factorías de ensamblaje, de fabricación de automóviles en el conjunto del mundo se trata de un parque de proveedores en el que en este momento en una primera fase hemos actuado sobre 50.000 metros cuadrados en una parcela todavía del término de Villamuriel de más de 200.000 metros cuadrados por tanto con una capacidad de crecimiento futuro según las necesidades que constituye para Renault, para la principal industria de fabricación de automóviles en la comunidad autónoma y una de las más importantes del conjunto de España, pues un pulmón de competitividad y de apoyo a todas sus necesidades logísticas que es Renault, por cierto ya en este momento con un gran éxito de atracción en la medida en que me dicen que está ocupada el 100% de la superficie de esta primera fase ha logrado atraer aquí a lo que son proveedores de primer rango proveedores principales de los vehículos que se van a fabricar aquí además con el compromiso expreso que yo quiero agradecer a la persona del presidente de Renault que nos acompaña de que sean proveedores o fabricantes que hasta este momento no tenían ubicación, localización en Castilla y León para que esto sea perfectamente compatible con el mantenimiento en sus localizaciones actuales de otros tradicionales fabricantes y auxiliares de elementos para el automóvil que tienen su sede pues en la propia provincia de Palencia, en Valladolid, en Burgos en definitiva en la propia comunidad autónoma. Estamos hablando de, vuelvo a decirles una actuación sobre 50.000 metros cuadrados que ha determinado la construcción de dos dos naves muy modernas, de 10.000 metros cuadrados cada una de ellas que ya están totalmente ocupadas o destinadas o alquiladas en este momento en lo que habrá supuesto una inversión pública en torno de los 13 millones y medio de euros de obra, de inversión y que además, y esto es muy importante porque es un elemento que se suma al crecimiento del empleo en la planta que tenemos al lado, Lindera va a suponer nuevo empleo industrial para Palencia en el entorno de 200, 250 personas vuelvo a decir, en esta primera actuación, en esta primera fase. Con ello, ¿qué estamos resaltando? No solamente estamos cumpliendo un objetivo de Renault-Palencia y por tanto de José Vicente de los Mozos, vuelvo a decir, para afianzar la competitividad y todas las necesidades logísticas de la compañía sino que seguimos apoyando al gran sector de la automoción. Sector de la automoción en Castilla y León que en el año 2014 ha sido el pilar de una recuperación económica cierta con un crecimiento conjunto de la economía de la comunidad del 1,4% con ya creación de empleo neto, en los 12 últimos meses estamos hablando de 15.800 nuevos empleos en la propia comunidad donde la automoción sigue empujando. Es importante. ¿Cómo es importante? Estamos hablando nada más y nada menos que del 25% del PIB industrial de Castilla y León. De toda la industria de la comunidad el 25% es la automoción y los sectores anexos fundamentalmente la fabricación de componentes. Estamos hablando de 40.000 empleos directos en las fábricas de automóviles, de vehículos y en la industria importantísima de componentes. ¿Qué voy a decir en Palencia de componentes? Hace también unas semanas visitábamos Gestam, Palencia, cuya producción está muy directamente vinculada también a esta planta de Renault. Yo personalmente he tenido también en las últimas semanas la posibilidad de visitar Inmapa, muy cerquita de aquí y también parte de la producción está aquí vinculada. Estamos hablando, por lo tanto, de uno de los pilares de la industria y, por tanto, de la economía productiva de Castilla y León. El año pasado ya nos ha dado, como les indico, unos muy buenos resultados. Hablamos de un crecimiento del 28% en la producción de vehículos. Estamos hablando de casi 380.000 unidades salidas de Castilla y León, lo que habrá supuesto el 20% de toda la producción de vehículos de España, lo cual pone en el manifiesto que tenemos que apostar y seguimos apostando por la automoción muy de la mano de las grandes empresas para que ese sea un pilar de futuro fundamental. Piensen ustedes que el 38% del total de las exportaciones de la comunidad, que batió, por cierto, el récord de exportaciones el año pasado con 13.300 millones de euros, el 38% de todo eso es automoción y, por tanto, yo creo que estamos acertando cuando desde el punto de vista del apoyo a la innovación, del apoyo a las nuevas inversiones, del apoyo a las exportaciones, del apoyo a la formación. Estamos ante una empresa que es modélica en la formación, sobre todo de jóvenes, a través de ese proyecto de formación propio que se llama Renault Experience, donde se están formando, bueno, pues a buena parte de esos 800 nuevos trabajadores que se están incorporando estos dos años a Renault Palencia. Y bueno, yo quiero poner todo este esfuerzo y justificar también esta inversión pública en relación a lo que ayer nos comunicaba uno de los servicios de estudios de una de las entidades más relevantes y más certeras en estas materias que existen en España, que pronosticaba que la economía de Castilla y León va a crecer este año 2015 en el entorno del 2,6%, que ese crecimiento puede ser todavía un poco mayor el año que viene con un crecimiento del 2,8% y, sobre todo, lo más importante, que entre 2015 y 2016 esta comunidad, sus empresas, sus empresas industriales como motor del conjunto del tejido productivo y el conjunto de las empresas orientado por unas buenas políticas públicas puede llegar a crear 34.000 nuevos puestos de trabajo. Y pienso que esta es la mejor noticia. En torno a esos puestos de trabajo, en torno a los nuevos puestos de trabajo que crea esta infraestructura, que crea este parque de forma directa, esos 200, 250, en torno a los 800 puestos de trabajo que Renault va a crear a lo largo de este año en Renault Palencia y a esa hipótesis de los 34.000 que puede crear la comunidad, yo creo que hoy tiene mucho sentido que estemos de nuevo aquí comprometiéndonos con la economía productiva, comprometiéndonos con las grandes, con las pequeñas empresas, comprometiéndonos con el sector de automoción y comprometiéndonos con el futuro de Castilla y León.